...de intención de voto. Yo quiero que usted en casa, por favor, comience a debatir algunas preguntas. Por ejemplo, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Pero además, ¿existirá la posibilidad de una segunda vuelta? Arrancamos de esta manera y la cuenta regresiva ya está en pie. Y estos son los nueve candidatos. Cada uno de ellos lucha por ser presidente de Bolivia. Solo uno logrará este triunfo. A las ocho en punto conoceremos estos datos. Vamos a revisar la ficha técnica acerca de esta intención de votos. Proveedor de investigación. Vía Ciencia SRL, el nombre o referencia del proyecto. Intención de voto Bolivia, edición agosto dos mil diecinueve. Objetivo de la encuesta, estimar la intención de voto ciudadano por cada uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia dos mil diecinueve. Población, objetivo, mujeres y hombres de dieciocho años o más. Cobertura del estudio nacional sobre las áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos. Marcos de muestreo, resultados del referéndum constitucional dos mil dieciséis y censo de la población y vivienda. Tamaño de la muestra, dos mil treinta y seis encuestas. Error de muestra y nivel de confianza. Margen de error de dos punto cuatro por ciento. Con un nivel del noventa y cinco por ciento de confiabilidad. Método de muestreo, probabilístico en cuatro etapas y es traficado con muestreo aleatorio simple. Período de recolección del dos al nueve de agosto de dos mil diecinueve. Distribución de la muestra, treinta y siete municipios, áreas urbanas y rurales. Persona entrevistada, mayores de dieciocho años. Instrumento de recolección, cuestionario de doce preguntas. Procedimiento de ponderación, ajustado a los resultados del referéndum constitucional de dos mil dieciséis. Hay perspectiva en este Bolivia, decide rápidamente hasta Santa Cruz. A cada uno de nuestros panelistas les damos treinta segundos para que por favor nos den su opinión sobre esta expectativa antes de conocer los resultados. Magui, tienes treinta segundos en Santa Cruz. Sin duda alguna, ahorita toda la población está ya pendiente de las muestras que se van haciendo porque creo que hay un altísimo porcentaje de gente que todavía está indecisa, que no sabe qué va a hacer con su voto. Y aunque no querramos, aunque muchos no quisiéramos darle tanta fuerza a las encuestas, creo que tienen nomás un peso en la decisión de este porcentaje alto de población indecisa. Gracias. Por favor, le pedimos también a Eric Landívar que tome en cuenta treinta segundos para su expectativa. Sin duda alguna, mucho se dice que las encuestas al final son fotografías de un momento, que tampoco son tan determinantes, puesto que reflejan un momento muy preciso. Pero coincido con lo que decía Magui también, ¿no? De que al final también las encuestas nos tienen que servir para analizar el momento en el que nos encontramos y obviamente ver también las proyecciones que se tienen a futuro. Lo más importante de las encuestas es poder analizarlas en conjunto, ¿no? La de hoy día también... Tiempo. Muchas gracias. Por favor, treinta segundos para Edwin Herrera. Magui, Eric, un saludo. Esta noche vamos a ver a través de las encuestas una Bolivia polarizada entre un modelo agotado y una alternativa ciudadana, entre el pasado y el presente, entre la tiranía y la democracia. Esperemos que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias. Tenemos también la posición de Marianela Paco con relación a lo que está pasando o va a pasar en unos instantes más aquí en Bolivisión. Tienes treinta segundos. Además de lo que han dicho en Santa Cruz, técnicamente corresponde aquello, pero al mismo tiempo nos permite medir tendencias de comportamiento en cuanto a estrategia, perfiles de candidaturas, la propuesta y todo aquello. Para ver que se puedan hacer ajustes en las organizaciones políticas. Y claro, vamos a ver, como dice Cacho Herrera, volver al pasado nefasto vendepatria o mantener soberanía de patria. También usted, posiciones encontradas con relación a lo que va a pasar en unos instantes más luego de saberse los datos concretos de esta primera encuesta. Por favor, Javier, tienes treinta segundos. Sí, coincido con los compañeros, con las compañeras de la mesa. Efectivamente las encuestas nos van a servir para identificar un estado de situación en este preciso instante y podremos compararlo con los anteriores. Pero fundamentalmente a los equipos políticos nos permitirá también identificar rutas de acción específicas para los siguientes meses. Muy bien, muchísimas gracias Héctor. Estoy contigo. Gracias Miriam. Bolivia de Chile ha salido a las calles para conocer también la opinión de la gente. ¿Qué es lo que nos dicen antes de que se presenten estos datos? Conozcamos un poco más. Parece que las elecciones van a ser un fraude. Que triunfe la democracia, como boliviana que soy. Que se va a posicionar en primer lugar, pues el partido oficialista. Y en segundo lugar, como se ha visto en las otras encuestas que se están realizando, se va a posicionar Carlos Mesa. Hay que ver, la verdad no sé. Yo prefiero mantenerme así pendiente a ver cómo son las primeras encuestas. Si no hace fraude el más, puede que don Carlos Mesa sea nuestro futuro presidente. Le han dado un primer lugar a Evo Morales, luego Carlos Mesa y Ortiz y luego los demás candidatos. Hay que ver si esa intención de voto se ha modificado. Y vamos con el conteo. Diez, nueve, ocho, siete, seis. Vamos ahí. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bolivia. Esta es nuestra primera encuesta nacional. Listo los resultados de esta encuesta. Ustedes van a saber a continuación quiénes están liderando. En nuestro país en intención de voto, atención, el más con 39.1%. Tenemos a Comunidad Ciudadana con el 22,0%. Bolivia dice no con el 9,5%. Movimiento, tercer sistema con el 2,5%. UCS, 1,2%, PDC, 0,8%. El MNN con el 0,4%. Pambol con el 0,3%. Y el Frente para la victoria con el 0,0%. Esos son los resultados de nuestra primera encuesta. Bueno, y los tres primeros candidatos con la mayor intención de voto a nivel nacional son Evo Morales por el más con el 39,1%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana con el 22,0%. Oscar Ortiz, Bolivia dice no con el 9,5%. Bolivia decide consulta. ¿Estaría entonces entre estos tres el futuro de nuestro país? Vamos a conocer un poco más acerca de los cuadros que se van presentando. Aquellos indecisos, de pronto los blancos, 3,5%. ¿Qué respondieron aquellos del 9,8%? Pues ninguno, no sabe, no responde. Es el 10,9% y no va a votar un 0%, conociendo cuáles son los tres primeros a nivel nacional. Y bueno, vamos a revisar por quién votó en Pando. Pando, Bolivia decide. En 2019, ¿cuáles fueron los tres primeros más votados en Pando? Sería, ahí estamos viendo todas las estadísticas. El más con el 35,3%. Comunidad Ciudadana con el 16,7%. Bolivia dice no con el 5,7%. UCS con el 1,5%. El movimiento al tercer sistema el 0,8%. El PDC con el 0,7%. El MNR con el 0,0%. FPV con el 0,0%. Y Pambol con el 0,7%. Pando. Bolivia decide en 2019, entonces, ¿cuáles son los tres más votados en Pando en el Oriente? Atención con esto, por favor. Los tenemos acá. El movimiento al socialismo con el 35,3%. Comunidad Ciudadana con el 16,7%. Y Bolivia dice no con el 5,7%. Datos en Pando. Bolivia decide. Así como votó el Beni, revisamos a continuación los datos. El más con el 41,3%. Comunidad Ciudadana con el 13,4%. Bolivia dice no con el 16,3%. La UCS con el 0,0%. MTS con el 1,2%. PDC con el 0,6%. MNR con el 1,6%. FPV con el 0,0%. Y Pambol 0,0%. Así votó el Beni. La pregunta que estamos planteando es la siguiente. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Claro, en el Beni, mire, este es el alcance. Estamos revisando a nivel departamental lo que pasa. Los tres más votados, movimiento al socialismo, 41,3%. Bolivia dice no, tiene un 16,3%. Y Comunidad Ciudadana ha alcanzado un 13,4%. A continuación revisamos los votos. Si hoy fueran las elecciones, ¿cómo hubiera votado Oruro? El más con 41,5%. Comunidad Ciudadana con el 29,7%. Bolivia dice no con el 3,3%. UCS con el 1,1%. MTS con el 0,0%. PDC con el 0,0%. MNR 0,0%. FPV con el 0,0%. Y Pambol con 0,8%. Así votó Oruro. Bolivia decide estar en Oruro. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría? Tenemos los resultados de los tres primeros. Don Evo Morales alcanzó el 41,5%. Don Carlos Mesa un 29,7%. Y Don Oscar Ortiz un 3,3%. Datos en Oruro. Bolivia decide y así también votaron en la chura linda tierra. Tarija, el más con el 17,8%. Comunidad Ciudadana con el 28,5%. Bolivia dice no con el 4,0%. UCS 0,6%. MTS con el 0,0%. PDC con el 1,9%. MNR con el 2,5%. FPV con el 0,0%. Y Pambol 0,0%. Así votó Tarija. ¿Cuáles son los tres primeros entonces en el sur del país? Vamos a conocer lo que ha conseguido Don Carlos Mesa. un 28,5%. Don Evo Morales un 17,8%. Y Don Oscar Ortiz un 4% en Tarija. ¿Y cómo votó Chucky Sá? Mostramos los datos. El más con el 33,7%. Comunidad Ciudadana con el 39,5%. Bolivia dice no con el 2,4%. UCS con el 1,3%. MTS con el 0,5%. PDC con el 1,3%. MNR con el 0,6%. FPV con el 0,0%. Y Pambol con el 0,5%. Bolivia dice que estamos revisando los datos en Chukisaca. Vamos a conocer quiénes son los tres primeros. Don Carlos Mesa un 39,5%. Don Evo Morales un 33,7%. ¿Y qué pasa con Don Oscar Ortiz ha alcanzado un 2,4%? Reiteramos, estos son datos departamentales. Si hoy fueran las elecciones como hubiera votado Potosir. A continuación revisamos los datos. El más con el 29,5%. Comunidad Ciudadana con el 33,6%. Bolivia dice no con el 4,7%. UCS con el 0,3%. MTS con el 0,0%. PDC con el 0,0%. MNR con el 0,0%. FPV con el 0,0%. Y Pambol con el 0,0%. Así votó Potosí. Bolivia decide en la Villa Imperial. Vamos a conocer a los tres primeros. Don Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana 33,6%. ¿Qué sucede con Don Evo Morales? El más 29,5%. Y Oscar Ortiz de Bolivia dice no con el 4,7%. Bueno y revisamos también cómo votó la ciudad de Cochabamba. El más con Evo Morales con el 47,9%. Comunidad Ciudadana junto con Carlos Mesa el 28,6%. Bolivia dice no junto con Oscar Ortiz 4,5%. UCS 1,2%. MTS el 1,2%. PDC con el 1,0%. MNR con el 0,0%. FPV con el 0,0%. Pambol 0,0%. Así votó Cochabamba. ¿Cuáles serían entonces los tres que se identifican en Cochabamba? Muchas gracias señor director. El movimiento al socialismo con Don Evo Morales el 47,9%. Comunidad Ciudadana 28,6% junto a Carlos Mesa y Don Oscar Ortiz. Bolivia dice no. 4,5% en Cochabamba. Y cómo votó también Santa Cruz. Revisamos a continuación los datos para la ciudad de Santa Cruz. Evo Morales por el más con el 32,6%. Comunidad Ciudadana con el 13,8%. Oscar Ortiz por Bolivia dice no. El 21,2%. UCS con el 2,2%. MTS con el 0,6%. PDC con el 1,2%. MNR con el 0,0%. FPV con el 0,0%. Y Pambol con el 0,0%. Así votó Santa Cruz. Bolivia decide estos son los tres primeros lugares en el oriente boliviano. Santa Cruz de la Sierra. El movimiento al socialismo ahí lo tiene a Don Evo Morales con el 32,6%. ¿Qué sucede con Don Oscar Ortiz? Se ubica en la segunda posición con el 21,2%. ¿Y qué pasa con Don Carlos Mesa? Tiene el 13,8%. Y bueno, cerramos con La Paz este recuento de intención de votos. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién hubieran votado la ciudad de La Paz? El más con Evo Morales, 47,4%. Comunidad Ciudadana junto con Carlos Mesa, el 19,2%. Oscar Ortiz con Bolivia dice no con el 3,8%. UCS con el 0,8%. MTS con el 7,5%. El PDC con el 0,2%. MNR con el 0,7%. FPV con el 0,0%. Y Pambol con el 1,0%. Así votó La Paz. Conozcamos a los tres en La Paz. Se identifican de la siguiente manera. 47,4%. Evo Morales, en segundo lugar, le correspondería a Don Carlos Mesa con el 19,2%. Y el Movimiento Tercer Sistema con Don Félix Pazzi con el 7,5%. Ahí lo tienen. Esos son los resultados a nivel nacional y también departamental de esta primera encuesta que hemos realizado aquí en Bolivisión para que ustedes tengan los resultados ahí. Ya lo han visto. Pero también toca que nuestros panelistas, nuestros analistas puedan decir qué les ha parecido estos resultados, qué es lo que opinan con relación a ello. Van a tener un minuto 30, por favor, ustedes tienen pantallas a nuestro alrededor donde van a poder ver el tiempo para que no se pasen porque evidentemente tenemos que ser justos con el tiempo, ¿no es cierto? Vamos con Santa Cruz. Magui, un minuto 30. Bueno, la primera lectura que me toca hacer es que definitivamente considerando ya las anteriores muestras que han comenzado a circular hace una semana y esta que está presentando Bolivisión, uno ve que se mantiene la tendencia de un voto duro que tiene el MAS que no se va a modificar, pase lo que pase en el país, sea cual fuera la pugna. En la oposición vemos que ha habido una tendencia a bajar de Carlos Mesa y no diría yo a subir de Óscar Ortiz a no ser en algunas plazas muy, muy específicas. Y creo que esto refleja el gran error que tienen ahorita los de la oposición que han establecido más bien una pugna entre los frentes opositores y han perdido un poco la perspectiva de cuál es el principal contrincante que tienen al frente. También la segunda lectura que yo hago de esto es que poco parece que ha llegado este mensaje de que estamos con un binomio que no ha respetado la Constitución, que no ha respetado el mandato del 21F. Todo este discurso que tiene que ver con la Constitución, con la democracia, con el respeto de las reglas, no ha sido, yo creo, incorporado de manera efectiva por parte de los actores de la oposición que debería ser esa su banderita principal. Estas son las dos primeras lecturas que tengo para compartir con ustedes y voy a esperar a ver qué dicen los otros invitados con los que estamos compartiendo. Gracias, Magui. Tiempo. Al pie de pantalla usted está viendo los resultados nacionales de esta encuesta que acabamos de lanzarle a todo el país. Magui dijo, una primera lectura se mantiene, la tendencia del voto duro que tiene el MAS y la oposición con la tendencia a bajar, especialmente de Carlos Mesa. Continuamos en Santa Cruz con Erick Landívar. Tienes un minuto treinta. Bueno, efectivamente vemos de que el señor Morales se ha estancado en ese voto duro que se señala, pero que no ha sabido salir de él. Se ha mantenido prácticamente estático en ese electorado que él viene manteniendo. El caso de Carlos Mesa creo que es evidente, todo el mundo lo ha dicho, lo resalta hoy Magui también en su intervención. Se ha desplomado. Es un candidato que empezó muy arriba en las encuestas, en las encuestas iniciales, y hoy básicamente ha perdido bastantes puntos en la preferencia electoral. Y es una candidatura que viene cada vez más hacia abajo y se viene desplomando con mayor fuerza. El tema de Óscar Ortiz es la candidatura que más ha subido. Prácticamente nosotros iniciamos este proceso con 2, 4% que nos daban inicialmente las encuestas, y hoy prácticamente ya estamos rondeando el 10%. Entonces, el crecimiento de Óscar Ortiz es muy importante y significativo. Hoy queda claro que a nivel nacional tenemos una elección de tres. entre un candidato que está estancado, como muestran las encuestas, otro candidato que se ha desplomado en la preferencia electoral, y el único candidato que ha venido subiendo en la preferencia ha sido Óscar Ortiz, que fue el candidato básicamente nuevo, porque era el único candidato que la población en su totalidad no lo conocía. Hoy en día, que ya cada vez es más conocido por los bolivianos, obviamente aumenta su preferencia electoral, y eso creo que va a ser una tendencia que va a subir cada vez más. Perfecto. Gracias, Eric. Morales se ha estancado en el voto duro y Carlos Mesa es evidente, se ha desplomado. Ya en la ciudad de La Paz voy a pasarle la pelotita a Edwin Herrera. Tienes un minuto treinta. Bueno, esta primera fotografía de Vía Ciencia SRL muestra que la elección está entre dos candidatos. Por un lado, Evo Morales, que representa el continuismo, el modelo agotado, y por otro lado, Carlos Mesa, que representa la renovación, la frescura en la política nacional. Esto a nivel nacional, porque si vamos trabajando los datos a nivel departamental, Carlos, por ejemplo, gana en tres departamentos en el sur del país, en Chiquisaca, en Potosí y en Tarija. Y la gran sorpresa es que el tercer candidato incluso pierde en su departamento. Estoy hablando del señor Ortiz. Por tanto, yo quisiera, y no he visto en los datos que nos han entregado, el porcentaje de indecisos, que para nuestros análisis realmente son importantes, porque ahí también está una buena porción sobre la que hay que trabajar de aquí en más. Queda ratificado que esta elección es entre dos, entre Evo Morales y Carlos Mesa, y lo vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Primera fotografía para Cacho Herrera. La elección está entre dos candidatos, Morales, que representa el continuismo y el modelo agotado, y Carlos Mesa, que es la renovación y la frescura. María Neva tiene su minuto treinta. En esta fotografía, como hace rato decía, se muestran dos elementos. La primera, interna en los partidos políticos, tiene que ver con su estrategia, los perfiles de candidatos y su propuesta. Y hacia afuera, las coyunturas. ¿Por qué caen estas otras candidaturas? Inclusive el señor Óscar Ortiz. Y sube la del presidente Evo Morales. Simplemente porque no saben responder a la coyuntura, simplemente porque tienen un desorden organizacional en sus frentes políticos, por tanto no le dan certeza a la población, y aquella gente que estaba pensando dubitar, pues está tomando decisiones para darle continuidad a la estabilidad que se tiene en el país. Además, seguramente lo vamos a tener en otro impacto el hecho de lo que ha pasado en Argentina. Pero no es culpa de ninguna forma el hecho de que caiga Mesa si no es por su propio peso del pasado. El tema de las privatizaciones, la capitalización soliviantada por él, el decreto supremo con el que firma la quema de documentos de los gastos reservados, y su negativa de responderle al pueblo boliviano. Por tanto, darse cuenta de esa clase de perfil político cargado de un pasado nefasto, incapaz de responder a las preguntas de la población, hace que baje en tendencia. Muchas gracias, Marianela. Dice que esta fotografía muestra dos elementos, interna que tiene que ver con las estructuras de los partidos, y hacia afuera las coyunturas. Javier, tienes un minuto treinta. Gracias. Sí, efectivamente esta foto que hemos visto ahora, nos demuestra ese crecimiento paulatino que tiene la candidatura del presidente. Nosotros siempre hemos dicho que las encuestas son efectivamente una radiografía que tenemos que mirar, pero que no son la completa verdad. Y lo que tenemos que hacer es ver también los históricos. El 2009, el 2014, le daban un margen más o menos parecido al presidente, y resulta que casi duplicó la votación. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en los seis departamentos que gana la candidatura del presidente Morales, por lo menos en dos de ellos estamos cerca de multiplicar por dos la votación, y en los otros cuatro estamos por encima de 10%. Mientras que en el otro lado, por ejemplo, solamente tenemos un máximo de 6% de diferencia entre el primero y el segundo. Yo creo que eso efectivamente nos entrega una radiografía sobre la que tenemos que trabajar los equipos políticos, tenemos que reforzar nuestra presencia como gobierno nacional, como lo hemos estado haciendo, como más YPCP en los territorios, y al otro lado, al bando del frente, pues tendrán que pensar seriamente en cómo van a responder a estas demandas de información que le ha planteado la población a sus candidatos. Ahora bien, señor director, le pido por favor que veamos ese cuadro que muestra a los tres primeros, pero también el porcentaje de los indecisos. Ahí estamos viendo, para que ustedes sepan, por favor, voto blanco, 3.5%, ninguno, 9.8%, no sabe, no responde, 10.9%, no va a votar, 0%. Este es un porcentaje alto de indecisos que podría ser determinante a la hora de que lleguen las elecciones, justamente para que puedan votar por uno de ellos. A ver, vamos a ver las opiniones de cada uno de ellos. Por favor, señor director, nuevamente vámonos a Santa Cruz con Magui Talavera para que tú nos des a conocer también tu opinión. Tienes un minuto 30, Magui. Primero, que creo que es importante aclarar, en este proceso electoral no hay caras nuevas. Es verdad que Óscar Ortiz es nuevo como candidato presidencial, pero todos los actores que están ahorita en pugna electoral ya vienen de muchos años haciendo política. Me sorprende mucho cuando el MAS dice la candidatura vuelve el pasado por Carlos Mesa. son todos parte del mismo pasado, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, este porcentaje al que hacía antes referencia, que es casi 23, 24% de gente que o no sabe por quién va a votar o va a votar en blanco, dice que va a votar en nulo, va a ser una votación muy importante que va a estar en pugna por parte de las diferentes candidaturas. Pero el tercer elemento también que creo es importante remarcar es que falta un buen periodo para que llegue el proceso y en sí, la votación en sí, y muchas cosas pueden suceder. Lo que yo creo y remarco es que la ventaja que tiene el MAS con su candidatura, que insisto, es inconstitucional, es ilegal, porque viola lo que estaba establecido, lo que está establecido en la Constitución, es que están gobernando hace 13 años, tienen un partido súper bien estructurado, tienen recursos del Estado para hacer campaña, para estar movilizados, y lo hemos visto en todo este proceso, tienen un voto duro que no va a restar, solamente puede sumar a partir de ese voto duro. Y en contrapartida está una oposición dividida, fragmentada, que se están peleando entre ellos, que no tienen una estructura a salvo tal vez. Muy bien, gracias, te agradezco mucho. Vamos a pasar también la voz a Eric. Tú has dicho no hay caras nuevas, todos son parte del mismo pasado. Eric Landívar también en Santa Cruz, tiene su minuto 30. A mí me parece importante recalcar que Óscar Ortiz es el candidato de la renovación. Evidentemente, ha sido senador y ha venido 13 años combatiendo al gobierno nacional. Ha venido haciendo oposición durante 13 años. Los que no pueden decir que representan la renovación, son aquellos que ya han sido presidente en este gobierno, en este país, y que aún siguen siendo, y que han tenido gestiones de gobierno nefastas. Ese pasado que ya hacían mención del señor Mesa, obviamente es el que hoy le pasa factura, y esa es la razón principal por la que se desploma en las encuestas. Pero ese pasado, obviamente, tampoco no es mejor de lo que estamos viviendo hoy en día. El gobierno de hoy, y el anterior gobierno que quiere volver, han prácticamente perjudicado al país. No han trabajado por los bolivianos, y tienen muchos casos de corrupción, que están ahí todavía en tela de juicio, y no han sido resueltos. El único candidato que representa la renovación es Óscar Ortiz. Es un candidato que tiene las cuentas claras y las manos limpias. Y no le han sabido encontrar nada en todos estos años que le ha sido oposición. Y eso es lo que la población está viendo. Y eso es lo que la población ha identificado en Óscar Ortiz, y a eso se debe su crecimiento en las encuestas. Y estamos seguros que ese crecimiento es una tendencia. Y así como en estos meses hemos triplicado, hemos hasta cuatro veces incrementado nuestra preferencia electoral, sabemos que vamos a seguir creciendo en los siguientes meses que nos queda aún de campaña, porque, reitero, es el candidato que representa a una renovación, y sobre todo representa a la verdadera oposición. Muy bien, lo acabas de decir. Representa a la renovación y a la verdadera oposición. ¿A quién te referías? A Óscar Ortiz. Gracias, Eric. Le pasamos ahora sí micrófono a Cacho Herrera. Tienes un minuto treinta. Veinticuatro coma dos por ciento es lo que se suma de estos porcentajes, de los que votan ninguno, no sabe, no responde, y sumados todos dan este conglomerado de gente indecisa, o que en realidad puede estar ocultando su voto, que no sería una novedad en el país, y ha ocurrido en otros eventos electorales. Entonces, sobre esta porción, sobre este importante veinticuatro coma dos por ciento, hay que trabajar en estos poco más de dos meses de campaña, yendo a las calles, a las plazas, en busca de la gente, para expresarles nuestro programa, nuestras soluciones para el país, y para que eventualmente abracen nuestra propuesta. Porque este veinticuatro coma dos por ciento va a ser el fiel de la balanza, va a ser el que defina, y ojalá también jale hacia la candidatura de Carlos Mesa, la posibilidad de congregar en esta opción mejor posicionada para hacernos de la victoria. Porque lo otro, lo que piensan otras candidaturas, es colaborar con el más, es dividir el voto, es dispersar las posibilidades de victoria desde la oposición. Tanto se reclaman que el gobierno es corrupto, es despilfadador, bueno, no colaboren pues, vamos hacia la mejor opción, y creemos que esa mejor opción es Carlos Mesa, es Comunidad Ciudadana. Pero, reitero, vamos a ir en busca de ese veinticuatro coma dos por ciento. Gracias, Cacho, has dicho veinticuatro coma dos por ciento. El grupo de los indecisos o gente, como él dice, que puede estar ocultando el voto, y sobre este grupo habría que trabajar. Un minuto y treinta, Marianela. Bueno, la oposición en su historia ha alcanzado el treinta y tres punto ocho por ciento. Ese es su techo, ¿no? Y se mueven en ese techo todos juntos, y te lo dice la historia. Segundo elemento, hace rato cuando hablaba de perfiles y las tendencias en descenso, porque hay que remarcar acá que inclusive el porcentaje de votos indecisos ha reducido casi en la mitad. Hasta hace dos meses estábamos hablando de al menos cuarenta por ciento de población indecisa. Entonces ha reducido esto. ¿A qué se debe? ¿A dónde se ha ido y se ha sumado? Ha fortalecido la base de voto que tiene el movimiento al socialismo con el presidente Evo Morales. ¿Y por qué razones? Y yo ya he explicado, aparte de estas no respuestas a ese pasado nefasto, que a Maggi Talavera le quiero precisar, hay pasado nefasto del país que nos ha dejado empobrecidos, sin soberanía y sin dignidad. Hoy tenemos un país con soberanía, con dignidad y con estabilidad. Si bien hemos construido un pasado, pero es a fuerza de trabajo. Eso es lo que se hace. A diferencia del señor Mesa, que además tiene una pésima relación con Santa Cruz y es el artífice de la no unión entre opositores. Ahora, cuando reclaman de que por qué no se posiciona el tema de la candidatura inconstitucional, independientemente de nosotros, esos ocho frentes, incluido al que defiende Maggi Talavera, pues han legitimado y han legalizado el proceso. Maggi, en Santa Cruz te damos derecho a que puedas dar tu opinión. Treinta segundos, por favor. Lo voy a decir sonriendo porque la ex ministra, no sé, está sacando unas conclusiones de que yo estoy defendiendo a un frente. Todavía no sé ni siquiera por quién voy a votar. Lo que creo que es importante es remarcar, son todos partes del pasado. El discurso de gente nueva no me cala y yo creo que gran parte de la población también lo entiende así. La ventaja que tiene el partido de gobierno es que está trece años prácticamente en campaña, ha manejado de manera discrecional también los recursos. Tiempo, Maggi. Te agradezco mucho. Le toca esta vez a Javier Delgarillo un minuto treinta. Sí, yo comienzo por esta última parte, ¿no? Efectivamente hay una historia, una historia todavía más antigua a la de estos trece años que nos entrega un futuro incierto para el país sin norte y esta otra historia que hemos logrado construir en estos trece años de futuro, de seguridad, de estabilidad, que nos ayudan, por supuesto, a pensar en un futuro con mucha mayor contundencia, con un plan que no necesariamente está enmarcado solamente en estos cinco años, sino que además estamos pensando ya más allá de esta gestión de gobierno. Y eso es lo que yo creo que la población reconoce en el momento en que ponen la balanza estas posiciones, ¿no? Mientras, por un lado, hay una posición que intenta negar el pasado, su pasado, por el otro lado nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que hemos construido y por supuesto que tenemos la capacidad para seguir construyendo. Esto, por supuesto, se lo hace con la gente, se lo hace llegando a los barrios, se lo hace llegando a las comunidades, no se lo hace en espacios de redes sociales haciendo videos, se lo hace con la gente discutiendo el futuro con ellos. Muy bien, gracias. Gracias, Javier. Les agradezco en esta primera ronda haber conocido su opinión, que el país también sepa lo que ustedes piensan con relación a estos datos que ya le hemos arrojado. Usted lo está viendo en la parte baja de su pantalla, para que vaya reconociendo lo que ha arrojado nuestra primera encuesta nacional urbano-rural. Pero tenemos que ver también el país a colores, Héctor. Así es, Miriam, de acuerdo a los primeros resultados, entonces en esta primera encuesta tendríamos lo siguiente. Atención con lo que le vamos a mostrar, por favor. En estos departamentos en los que usted está apreciando, le hablo de Oruro, La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, según los datos, estaría primero el movimiento al socialismo junto a Don Evo Morales. ¿Qué sucede en el resto del país? Estoy hablando de Potosí, Chuquisaca y Tarija. En estos tres departamentos lidera Don Carlos Mesa junto a Comunidad Ciudadana. Esto es parte del mapa que, le decimos, refleja las primeras informaciones, los primeros datos que acabamos de presentarle en esta encuesta. Entonces, como usted puede apreciar, reitero, Oruro, La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, le pertenecerían al MAS, mientras que Potosí, Chuquisaca y Tarija estarían junto a Don Carlos Mesa. Pamela, te escuchamos. Revisamos los datos del voto rural en nuestro país. Vamos a ver esta información. Ahí estamos viendo todos los datos. El MAS con el 36.3%. Comunidad Ciudadana, este es el voto urbano. Comunidad Ciudadana con el 24.1%. Bolivia dice no con el 10.4%. MTS con el 2.0%. UCS el 1.5%. PDC con el 0.7%. MNR con el 0.5%. Pambol con el 0.4%. FPV con el 0.0%. Así votó Bolivia en el área urbana. Tenemos una muestra identificada a nivel nacional y en esta oportunidad será el voto a nivel rural. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, Don Evo Morales alcanza en el área rural el 46.4%. Mientras que Don Carlos Mesa tiene el 16.4% junto a Comunidad Ciudadana. Don Oscar Ortiz tiene el 7.2% junto a Bolivia. Dice no, reitero, en el área rural. Movimiento Tercer Sistema junto a Félix Paz y el 3.8%. El Partido Demócrata Cristiano junto a Víctor Hugo Cárdenas tiene el 1%. UCS, ¿qué es lo que sucede? El 0.5%. El MNR el 0.2%. Pambol el 0.2%. Y el Frente para la Victoria el 0% en el área rural. Pues por favor ahora tomar contacto con nuestras unidades móviles desplegadas en las sedes de cada uno de los partidos políticos que está en los primeros lugares en esta encuesta. Ahí tenemos a nuestros periodistas en La Paz, Cochabamba y también Santa Cruz de la Sierra. Y vamos a dar inicio saludando a Roberto Solís en Santa Cruz de la Sierra. Ahora, ya lo vamos a ver en este momento, Roberto, ¿dónde te encuentras? Héctor, buenas noches. Me encuentro en una de las casas de campaña de lo que es Bolivia. Dice no, justamente en el quinto anillo, Santos Dumont. Listos y prestos para conocer también parte de lo que es la opinión de uno de los candidatos de Bolivia. Dice no, hablamos, señor Álvaro Puente. Seguida nomás. Queremos conocer cuál es la opinión con respecto a esta encuesta, por favor. Héctor, le hacemos la consulta. Don Álvaro, usted estuvo escuchando minuciosamente esta encuesta dada por nosotros. ¿Qué opinión le parece esta primera situación, esta primera cifra que se ha dado a conocer a la liberación? Bueno, primero nos alegra, nos impresiona que Bolivia, dice no, ha crecido, ha aumentado, llevando una línea distinta del resto que en general sufren, bajan, están luchando por mantenerse. Con una cosa que hay que notar, contra lo que acaban de expresar los representantes del gobierno y de las líneas oficiales. Es un esfuerzo inmenso hacer conocer a nuestro candidato, hacer conocer nuestra plataforma de propuesta de país, hacer conocer nuestra gente, nuestros candidatos, un equipo brillante con un plan espectacular. Lo mejor que hay en el país es un triunfo hacerlo llegar y vamos arañando décimas y puntos de porcentaje para subir. Sin embargo, mientras la corte electoral nos permite hacer diez minutos de propaganda al día, tenemos que el más, el gobierno, los candidatos irregulares, hacen más de hora y media de publicidad en cada canal. Que nos cuentan que se han inventado una ley 1173 que de golpe ha cambiado la justicia. Siguen los mismos jueces, sigue la corrupción, sigue la inutilidad, siguen faltando personeros, pero de la noche a la mañana se ha hecho el milagro de cambiar la justicia y la gente ingenuamente se maravilla. Y así nos cuentan que ha cambiado la salud. No, no, tercer lugar, las encuestas lo ponen como un tercer lugar, esto incomoda un poco a Bolivia y Senón. No sabemos, hemos empezado por debajo del 2%, ya estamos, hemos superado ya el 10%. Es creciente, es exponencial nuestra presencia. ¿Y eran ustedes que van a seguir subiendo? Tenemos que seguir subiendo, vamos a seguir subiendo mucho, a pesar de hacerlo contra corriente, a pesar de hacerlo contra la corte electoral, a pesar de hacerlo sin medios, porque hacerse conocer entre 10 millones de habitantes es una batalla de gigantes. Pero lo estamos consiguiendo y vamos a seguir subiendo. Héctor, esa es la opinión que se tiene aquí desde Bolivia y Senón de Santa Cruz. Santa Cruz, te agradezco mucho Roberto, seguimos revisando el país que está sucediendo nuevamente en Santa Cruz de la Sierra, pero en esta oportunidad Carlos Ligerón nos acompaña junto a Félix Soros, candidato a diputado. ¿Y qué es lo que dice él, por favor, después de lo que se han presentado? Estas encuestas dan mucho de qué hablar a nivel nacional. Carlos, te escuchamos. Vamos a conocer cuáles son las opiniones, porque tenemos ya nuestras unidades móviles desplegadas. Vamos a conocer lo que sucede con respecto a los datos que usted tiene en su pantalla. Mientras tanto, en La Paz, John Guzmán, ¿dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches amigos en todo el país. Hemos pasado por el sector de Mallaza para ingresar a la carretera Chocaya. Estamos al ingreso de este condominio que se denomina la Isla Verde. En este lugar tiene su residencia el expresidente Carlos Mesa y actual candidato por comunidad ciudadana. Él se conoce que estaría compartiendo extraoficialmente con su familia, porque él también durante esta jornada estaría celebrando sus 66 años de vida. Es por eso que tendría una reunión familiar y con seguridad estamos de que también está al pendiente de los resultados que ya se ha conocido a través de Bolivia Decide. Vamos a tratar de tener la palabra del señor Carlos Mesa después de conocer este tipo de resultados y que lo posiciona en diferentes contextos y diferentes regiones del país con los resultados que con seguridad él también nos dará a conocer. Vamos a tener más adelante, ojalá, la palabra de este candidato de oposición. Lo vamos a buscar, queremos sus declaraciones. Gracias, John Guzmán, en La Paz. Mientras tanto le pregunto a Martín Colque, ¿dónde te encuentras, por favor, y con quién? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Sí, nos encontramos con María Julia Valdivia. Ella es candidata a la primera senaturía por Bolivia. Dijo no en Cochabamba. Vamos a conocer sus reacciones. María Julia, ¿cómo está? Buenas noches. Quisiéramos saber qué opina después de todo lo que ha visto. Muchísimas gracias por el espacio que nos dan, Martín. Y pues estamos aquí sintiéndonos satisfechos, motivados. Esa es la reacción que podemos tener porque realmente estamos creciendo. Somos el único partido que hemos empezado esta carrera en cero y estamos llegando al 10%. Hemos ido creciendo, seguiremos creciendo. Vamos a ir por aquellos votos de los indecisos porque no olvidemos que ahora la gente no simplemente está yendo a votar. Está yendo a elegir a un mandatario. Estamos creciendo, vamos a seguir haciéndolo. Tenemos mucha gente joven que se nos está acercando, diciéndonos que quiere trabajar con nosotros, inclusive de forma voluntaria, y pues vamos por ese muy buen camino. Nos sentimos motivados. Realmente, del comienzo que hemos tenido, estamos elevándonos poquito a poco. Contrariamente a las otras dos opciones que han ido bajando, y uno de ellos que se ha quedado realmente estático, a pesar de todos los recursos con los que ellos cuentan para hacer una campaña fabulosa, fantástica, y que debería darles buenos resultados. La gente está absolutamente cansada de la actual coyuntura, tenemos muchísimas falencias, la gente está insatisfecha con las anteriores coyunturas gubernamentales también que han habido, y la gente lo que está buscando es una verdadera renovación. Nosotros, Bolivia dice no, los candidatos y Oscar Ortiz, somos quienes representamos a la verdadera renovación dentro de lo que es la política boliviana, una política clara, honesta, que lo que busca es el desarrollo humano integral para todos los bolivianos. Víctor. Muy bien, te agradezco por la entrevista, Martín, y agradecemos a cada uno de nuestros periodistas, Roberto Solís, Carlos Ligerón, Martín Colque, y también a John Guzmán, quienes más adelante buscarán otras entrevistas, ahí los tiene. Ellos son nuestros periodistas desplegados en el eje troncal para conocer las opiniones de quienes están en este momento en alguna senaturía, postulando de pronto para algún curul en la Asamblea Legislativa. Y por supuesto también es importante conocer la opinión con relación a este voto urbano y el voto rural de nuestros panelistas. Rápidamente, Magui Talavera tiene su minuto 30 para que nos des a conocer tu posición. Sin duda alguna, el voto urbano es el voto más fuerte que va a haber en el proceso electoral. Hoy, precisamente, se conoció una información que parte del Tribunal Supremo Electoral donde está concentrada la mayor votación. Más del 70% está en primer lugar en el eje central y la gran mayoría de la votación está también en los centros urbanos. En los centros urbanos la votación está dividida, ¿no? Está el MAS con un 36.3%, le sigue Mesa con el 24%, Ortiz con el 10% y está bien, bien fragmentada. Yo quiero remarcar nuevamente, no es un proceso electoral normal, como no digo una taza de leche que han sido todos los procesos electorales, es un proceso electoral muy, muy particular donde el partido de gobierno tiene en este momento todas las ventajas a su favor. Por los recursos que maneja, por el control que tiene sobre los otros poderes u órganos del Estado y además porque tiene al frente una oposición dividida y a mi criterio, perdida ahorita en Apugna porque están confrontándose entre ellos, peleándose una votación que está todavía dispersa y perdiendo la oportunidad de tener un discurso mucho más convincente y coherente con lo que debiera ser la lucha fundamental en las elecciones de octubre. Muy bien, gracias Maggie. Lo has dicho, no es un proceso electoral normal donde el MAS tiene todas las ventajas a su favor. Vamos viendo, por favor, el voto rural para recordarle al país lo que le hemos dicho hace algunos instantes. En el voto rural, el MAS obtiene el 46,4%, comunidad ciudadana 16,4% y tenemos a Bolivia, dice no, con el 7,2% y el movimiento, tercer sistema, 3,8%. Estamos viendo, a ver, lo que dice también en Santa Cruz Erick Landívar, nos interesa conocer tu opinión, por favor Erick, tienes un minuto 30. En primer lugar, comparando otras encuestas vemos que en este caso el voto rural nos limita un poco pero como decía en otras encuestas el voto rural para Bolivia dicen no, es un poco mayor eso tal vez también nos ayuda a tener una perspectiva diferente a lo que estamos viendo hoy en día pero el otro tema que me parece importante y es lo que muchos se han referido es el tema de los indecisos y algo que me parece importante aclarar en el tema de los indecisos que estas personas son los que no quieren votar ni por el MAS ni por el señor Mesa porque saben que el señor Mesa representa ese pasado nefasto y tampoco quieren que este gobierno siga prorrogándose más en el poder y socapando la corrupción entonces esos indecisos en realidad son personas que están buscando alternativas diferentes a esas dos opciones y obviamente la mejor alternativa que se presenta y que se han visto en todas las encuestas es el señor Oscar Ortiz entonces el señor Oscar Ortiz y Bolivia dicen no, vamos a trabajar para conquistar el voto, la preferencia de esas personas que se encuentran entre los indecisos porque otro elemento que es fundamental es aclarar que el MAS y el señor Mesa comparten prácticamente el mismo electorado cuando el señor Mesa sube, el MAS baja y cuando el MAS sube, el señor Mesa también baja entonces prácticamente el electorado se comparte entre el MAS y el señor Mesa y el voto real de la oposición de las personas que son opositoras a este gobierno se encuentra en el señor Oscar Ortiz por esas personas que están entre los indecisos y que quieren una no muchas gracias lo has dicho a nombre de Bolivia dice no, el voto rural les limita un poco vamos a la ciudad de La Paz Edwin Herrera tiene su minuto 30 Hacíamos unos ejercicios con los amigos que están acá en el panel y el 24,2% de gente que no ha decidido su voto o que está ocultando su decisión representan al menos un millón y medio de votos hacia ellos nos vamos a dirigir hacia ellos vamos a caminar en las ciudades, en el campo, en las ciudades intermedias de todo el país porque es importante estos porcentajes respecto del voto urbano y del voto rural sabiendo que en el voto urbano está más o menos el 70% y en el voto rural está el 30% pero queremos conquistar todo y vamos a caminar hacia ese millón y medio de votos yo solamente quiero hacer un ejercicio utilizando la imaginación ¿qué pasaría si Bolivia dice no apoya finalmente la candidatura de Carlos y de Comunidad Ciudad ¿saben qué? ganaríamos ahorita Santa Cruz el departamento de Santa Cruz y estaríamos a un pelito de ganar el departamento del Beni por eso no hay que dispersar por eso no hay que fraccionar el voto yo creo que la gente se está dando cuenta de eso y más bien va a concentrar su voto en la mejor posibilidad que es Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana reitero vamos estamos con los candidatos y candidatas a parlamentarios y parlamentarias en el campo, en las ciudades patalón, planta, punta vamos a ir a conquistar esos votos a la Bolivia profunda de nuestro país gracias Edwin ¿qué pasaría si Bolivia dice no apoya la candidatura de Comunidad Ciudadana? la pregunta que él se hace y le paso ya el tiempo un minuto treinta Marianela Paco yo le voy a hablar a nuestra gente en las ciudades Bolivia ha nacido con más del 90% de población indígena originaria campesina excluida de esa república en vez de administrar la cosa pública en conjunto para todos se ha arrestado a las mayorías esas mayorías en 180 años nos hemos vaciado del campo a la ciudad y estamos en las ciudades estamos en todas las clases sociales quechuas aymaras guaranís y todas las otras identidades tenemos hijos profesionales que se dicen clases medias pero hemos llenado las ciudades nuestra obligación como padres y madres es explicar qué tipo de país hemos tolerado hemos luchado y por qué se ha encumbrado una revolución democrática y cultural venimos de la extrema pobreza a arañar la tierra en las ciudades a ser discriminados pero hemos superado eso en los últimos 13 años por esa razón natural en el área rural el presidente tiene su voto más duro y en las áreas urbanas nos toca estar conscientes de dónde venimos porque carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre es el presidente Evo Morales que nos ha dado estabilidad nos ha dado futuro tenemos actualmente en 13 años logrados una Bolivia digna una Bolivia soberana una Bolivia productiva y una Bolivia profundamente democrática muchas gracias ¿qué tipo de país hemos tolerado? se pregunta Marianela Paco en las áreas urbanas nos toca recordar de dónde hemos venido un minuto 30 Javier Delgarillo si efectivamente hay una lectura que tenemos que hacer en estos casos hay pues un voto mayoritario en las áreas rurales perdón en las áreas urbanas pero incluso a pesar de la dificultad que se nos pueda enfrentar porque nosotros venimos de estas organizaciones sociales especialmente el área rural en las áreas urbanas el segundo está a más de 10 puntos por debajo del movimiento al socialismo entonces hay que hacer nomás un análisis yo creo de parte de la oposición porque esta área urbana esta población urbana que está viviendo en nuestro país como dice Marianela no es que estaba ahí y apareció es un proceso al que nosotros también hemos empujado hemos empujado al crecimiento económico de nuestro país de manera superlativa y resulta que ese crecimiento económico también ha tenido repercusión en el crecimiento de nuestras ciudades esta población urbana tiene su conexión íntima intrínseca entre lo urbano y lo rural no hay una familia yo creo en este país que no tenga alguna conexión con algún familiar en el área rural y por tanto también estamos conectados a esa parte de nuestro país lo que nosotros estamos planteándole a la población es pensar en el futuro pensar en el futuro en función de esta historia nueva que hemos comenzado a construir hace 13 años muchas gracias Javier hemos revisado conocemos ya el porcentaje de la población indecisa como dice Cachorera de aquellos que pueden estar ocultando el voto hemos visto el voto urbano el voto rural podemos revisar algunas otras variables Pamela por favor así es Miriam pero qué pasaría si hubiera segunda vuelta en las elecciones presidenciales revisemos lo que dice la ley a continuación reglamento elecciones generales 2019 una vez emitido el cómputo y en caso de que ninguna de las candidaturas a presidente o presidenta y vicepresidenta o vicepresidente haya cumplido con los porcentajes establecidos en el artículo 166 de la constitución política del estado y el artículo 52 de la ley número 26 del régimen electoral el tribunal supremo electoral emitirá la convocatoria segunda vuelta electoral aplicable sólo a candidaturas de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta que se realizará entre las dos candidaturas más votadas y dentro el plazo de 60 días de realizada la primera votación bueno pero también le preguntamos a la población ¿cree usted que va a haber una segunda vuelta? y esto fue lo que contestaron con el 50.7% dijeron que sí el 35.9% que no no sabe no responde con el 13.4% Bolivia decide 2019 tiene la siguiente consulta para usted ¿cuáles son en su opinión los candidatos que pasan a la segunda vuelta? pongase un poco a analizar en casa y es que estos arrojan los siguientes datos por favor tenemos ya todo listo para que usted lo conozca el movimiento al socialismo alcanzó 67,6% pero ¿sabe qué? yo quiero decirle algo usted de pronto en casa se pregunta y dice ¿por qué los porcentajes están de esta manera que alcanzan más de un 100%? en el momento en el cual se ha realizado la encuesta ese preciso instante muchas de las personas a las que hemos consultado han elegido a uno a dos o a tres candidatos por eso esta diferencia que supera al 100% le decía el movimiento al socialismo un 67,6% comunidad ciudadana junto a Carlos Mesa un 57,5% Bolivia dice no junto a Oscar Ortiz un 21,0% el movimiento tercer sistema con Félix Paz se ha alcanzado un 8,4% UCS Víctor Hugo Cárdenas 4,6% el PDC que por ahora está con doña Paola Barriga el 3,7% Pambol el 1,2% el MNR el 1% y el Frente para la Victoria un 0,3% bueno y si hoy fuera la segunda vuelta y los candidatos fueran Evo Morales y Carlos Mesa ¿por quién usted votaría? y ahí está el porcentaje Evo Morales por el más con el 44,9% Carlos Mesa por comunidad ciudadana con el 38,0% Bolivia decide 2019 la consulta es la siguiente si hoy fuera la segunda vuelta y los candidatos fueran Oscar Ortiz y Carlos Mesa ¿por quién votaría usted? tenemos a continuación los resultados Bolivia dice no junto a Oscar Ortiz un 23% y comunidad ciudadana alcanza un 43,3% bueno y si hoy fuera la segunda vuelta y los candidatos fueran Evo Morales y Oscar Ortiz ¿usted por cuál votaría? veamos el porcentaje Evo Morales por el más con el 48,5% Oscar Ortiz por Bolivia dice no con el 32,5% a ver vamos analizando ahora estas probabilidades estas variadas que le acabamos de mostrar Magui Talavera tiene su minuto yo voy a remarcar nuevamente lo que dije al inicio dentro del espectro que tenemos el único partido que no va a restar su votación y que solamente va a tener tendencia a sumar es el partido de gobierno los otros van a estar en función a la coyuntura que pueda pasar y a los aciertos y errores que puedan cometer en este proceso electoral algo que creo que es necesario remarcar es en ningún momento nadie dijo que el MAS no podía volver a ser gobierno al menos por lo que decía hace un momento aquí Alex no se trata de eso se trata de que el partido de gobierno está yendo con una candidatura que ya estaba vetada y que no estaba contemplada en la constitución y a la que además se le fue a una consulta popular y la consulta popular también fue adversa a esa pretensión de este binomio creo que ese es un factor que no podemos olvidar y lo segundo es que conociendo la realidad que tiene el país todos los antecedentes que hemos vivido no ha habido una inteligencia se cumplió tu tiempo me quedo con lo que dijiste que el único partido que tiene tendencia a sumar es el MAS en Santa Cruz también Eric Landíbar tienes un minuto bueno yo creo que estos últimos datos ratifican lo que hemos venido diciendo básicamente esto hoy en día tenemos tres opciones y la opción que representa una verdadera renovación es la del señor Oscar Ortiz la alianza Bolivia dice no ha sumado más de 50 alianzas en todo este tiempo y representamos también la unidad esa unidad que despreció el señor Carlos Mesa hoy la verdad que me llama la atención de escucharlo al señor Herrera al que lo respeto mucho pero hace un llamado para que apoyemos al señor Mesa cuando fue el señor Mesa el que de un comienzo rechazó la unidad no quiso aliarse ni unirse con nadie y hoy en día hacen ese llamado que me parece bastante extraño nosotros hemos sido coherente con lo que hemos dicho y con lo que hemos hecho y por eso hemos subido las encuestas y por eso tenemos la seguridad y la certeza que somos la mejor opción y tenemos todo el potencial para seguir subiendo porque tenemos un candidato nuevo tenemos más de 50 alianzas en todo el país y podemos hacer un gran trabajo en esto gracias Erick gracias hay tres opciones y la de la renovación lo vuelves a decir es Oscar Ortiz te han mencionado Cayo tienes un minuto en estos guarismos que nos presenta en relación a la segunda vuelta hay un 13,4% de indecisos de ese 24 en una primera etapa se reduce a 13,4% de gente que define su voto al final pero seguramente gente también inducida por las candidaturas que queden fuera de la segunda vuelta entonces la pregunta es bien sencilla ¿por quién y a quién va a apoyar Bolivia dice no en la segunda vuelta? ¿al autoritarismo? ¿a la tiranía? ¿o a una verdadera alternativa democrática en el país? esa es la la disyuntiva en la que va a estar hipotéticamente la candidatura del señor Ortiz si es que se diera este ejercicio de la segunda vuelta pero más allá de eso está claro que estamos polarizados son estas dos fuerzas que van a chocar del continuismo del prologuismo contra de la alternativa ciudadana que representa Carlos Mesa muy bien gracias la pregunta de Cacho ¿por quién y a quién va a apoyar Bolivia dice no? tienes un minuto Marianela bueno yo creo que por lo que he visto a lo largo de mi experiencia no solo como periodista como política también es que la gente ha buscado el rostro del presidente en cada papeleta en las subnacionales por ejemplo es una evidencia de por qué se baja nuestro porcentaje del techo de voto entonces hace eso y lo quieren y hay que revisar nada más los datos históricos de por qué estamos con Evo y las cifras que son importantes se ha hecho lo que se ha prometido se ha alcanzado la dignidad que tanto se quiere y se ha recuperado la patria para los y las bolivianas no se ha enajenado en favor de nadie y que hayan personas ególatras que pretendan ser la salvación algo que no hay ningún barco naufragando ¿verdad? entonces que vivan en esa ilusión perdida es asunto suyo la población boliviana define sobre certezas gracias Marianela ella lo dice se ha recuperado la patria para los y las bolivianas Javier tienes un minuto gracias si lo que dice Maggie es cierto y el MAS solamente tiende a subir este escenario de la segunda vuelta es cada vez más lejano en principio ya hemos visto los datos de esta nueva encuesta estamos por encima de 10 puntos del segundo pero además estamos muy cerca ya del 40% como MAS creo que ese es el camino y en segundo término yo creo que si en algún caso llegamos a este escenario de la segunda vuelta por supuesto que el país tendrá que definir hacia donde nos vamos continuamos con esta seguridad continuamos con este futuro con este proyecto de país que hemos logrado encaminar hemos logrado consolidar durante 13 años o por el contrario volvemos a estas dos posibles vertientes ¿no? esta ausencia de seriedad esta inconsistencia en las decisiones o por el otro lado esta rabia este miedo este odio que nos entregan también yo creo que los bolivianos ya no estamos para eso gracias Javier ustedes han escuchado a nuestros analistas nuestros panelistas hablando uno primero sobre los resultados de esta encuesta nacional la primera que nosotros le hemos presentado a nivel urbano también a nivel rural y con estas variables ¿no? sobre las posibilidades de si quedaran determinados candidatos y pasarían a segunda vuelta por quienes ustedes votarían gracias por haber haber venido hoy gracias también a ti Marianela a ti también Javier en Santa Cruz igual a ver Héctor por favor adelante contigo gracias miren y hay preguntas importantes que evidentemente tienen que estar y esta dice lo siguiente ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones presidenciales de 2019? pues bueno a continuación estas son las cifras que arroja nuestra encuesta el movimiento al socialismo 61,8% imagínese comunidad ciudadana dicen el 16,4% Bolivia Diceno el 4,7% el movimiento tercer sistema 0,8% UCS el 0,4% partido demócrata cristiano 0,4% Pambol el 0,3% MNR 0,2% y frente para la victoria un 0% hay gente que definitivamente va a votar por otros partidos pero la mayoría cree que ganará Don Evo Morales rápidamente con nuestros panelistas 30 segundos con relación a esta última última variable de Magui ya para despedirte solamente para que no creamos que ya hay que festejar porque como hay una tendencia a que la gente tiene una percepción de que va a ganar Evo Álvaro no significa que es porque va a tener más votación sino porque la percepción es que tienen todo controlado las reglas del juego están a su favor y son los que tienen más ventajas en el manejo de los recursos en el manejo también discursivo de la población y yo creo que esa es una percepción que se ha ido construido también desde el poder desde el gobierno central mil gracias Magui la percepción es que el más tiene todo controlado rápidamente contigo Erick 30 segundos si de cierta manera coincido con lo que señalaba Magui el movimiento socialismo prácticamente ha demostrado una conducta autoritaria en todo este tiempo y eso demuestra o da alguna opinión a la gente de que estas elecciones se van a imponer de una u otra manera pero les quiero asegurar que Bolivia dice no tiene todas las opciones de ganar de entrar a la segunda vuelta y poder derrotar a ese autoritarismo que representa el movimiento del socialismo muchísimas gracias tanto a Magui como a ti allí en Santa Cruz Erick gracias por haber participado con nosotros seguimos respondiendo Cacho tienes 30 segundos me anticipo a despedirme muchísimas gracias por la invitación esta misma pregunta se ha hecho en otras encuestas y los porcentajes son altos que dicen que Evo Morales ganaría las elecciones de este año pero también se desglosa esta pregunta y dicen ¿por qué? porque va a haber fraude la gente también está convencida de que en camino está un gran aparataje de fraude en la elección nacional de octubre de este año gracias gracias por haber participado con nosotros Marianela tienes tú también la posibilidad de contestarnos en 30 segundos por favor gracias por esta noche y decirle a nuestra gente la estrategia de la derecha conservadora fue meternos miedo anticiparnos fraude fue la mentira sigue siendo la victimización pero que no caen en la conciencia de la gente porque a diferencia del tipo de Bolivia que nos han heredado hoy tenemos información porque tenemos cobertura de internet por ejemplo en el país y tenemos que apelar a ello y por eso seguirá subiendo esa base electoral gracias gracias Marianela Javier tú también tienes la posibilidad de de darnos tu opinión con esto 30 segundos por favor gracias Miriam gracias a todas y a todos tenemos por delante un poco más de dos meses de campaña electoral nuestro trabajo es consolidar estos datos que hemos visto hoy día hacerlos subir estamos en esa campaña estamos llegando absolutamente a todos los lugares estamos trabajando con los jóvenes que eso es para nosotros una cosa súper importante y estamos trabajando en esta construcción participativa de futuro para una Bolivia mejor al igual que me he despedido ya de Maggie y de Erick en Santa Cruz lo mismo contigo Cacho, Marianela y Javier gracias por haber estado con nosotros tomarse el tiempo de analizar y dar también sus opiniones con relación a los resultados que le hemos dado vamos repasando estos resultados los resultados de nuestra primera encuesta nacional ahí estamos revisando ya el más obtiene el 39.1% comunidad ciudadana el 22% Bolivia dice no el 9.5% Movimiento Tercer Sistema 2.5% UCS 1.2% el PDC 0.8% el MNR el 0.4% Pambol 0.3% y ahí nos quedamos por favor con el resultado del frente para la victoria y estos son los tres candidatos más votados lo están viendo el más con el 39.1% de Evo Morales Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 22% y Bolivia dice no con el 9.5% y les dejamos con estos resultados nos vemos en un momento más conmigo pero continuamos con el informativo por favor con el noticiero de